...con sentido, te arriesgo en mi corazón, por eso nunca me olvido... ¡Bócale bonito, sí señor! Las noches en Irapuato, son noches de insonación Por la música del mariachi, para cantar real amor Quinteros, canten, quinteros, canten con el corazón Que se escuchen las tropetas, mi buena y el gitarón Irapuato, Irapuato, Irapuato con sentido Te llevo en mi corazón, por eso nunca te olvido Irapuato, Irapuato, Irapuato con sentido Te llevo en mi corazón, por eso nunca te olvido Te llevo en mi corazón, por eso nunca te olvido